¿Eres amor? Empezá, ya estamos haciendo boludeces. Bueno, va, no, para. Para que me vayan a ir a ir a ir a acercar. Uff, cómo cuesta el trabajo esto. Ahora, ¿cómo se me ocurrieron esas letras, Cruz Boque? ¿Sí, nena? ¿Cómo se me ocurrieron esas letras? Que no se te ocurrieron a ti ¿Cómo se me ocurrieron? Con la poesía que te pose yo Un marino se posó en mi mano Y escribí versos donde el mar me amaba Ese pueblo también es lindo ¿Cómo es? Se posó en mi mano Una vez, escribí versos donde el mar me amaba Una vez Un marino se posó en mi mano Claro Y escribí versos donde el mar me amaba Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Cuál buscas, nena, esa? Espatula o pincel Bueno, entonces, la presentación O sea, primero el himno Luego la presentación, ¿no? Sí Vale Y después ya empezaríamos con barbucear Pero no te has apresurado La presentación que hicimos ¿Cómo hicimos la presentación? La presentación, entonces, sale Elena y dice Buenas noches, bienvenidos al espectáculo Flamenco, tango y poesía Soy el cantor Conozcamos a los artistas Se llama igual ¿Qué? Ok ¿Cómo? Porque se haya leído el acompañamiento No... ¿Cómo así? Porque hayamos cambiado el acompañamiento El espectáculo es el mismo, ¿no? El mismo, sí A ver, ¿qué pasó acá? ¿Está transmitiendo eso? No Quedan cuatro minutos para irme Y media Vale A ver, Quepa me ha escrito Voy a ver qué dice Entonces, eh... Estábamos en Cruz González, Clemón Y Quepa cantan algo Ah, ahí qué hacen Se presentan cantando cada uno Por ejemplo... Sí, sí Un verso Un par de... O sea, una... Y no, se nos pueden presentar juntos Y ya está O presentaros a los tres ¿Cómo? Nada A ver, ¿cómo? ¿Cómo así? ¡A ver, mierda! Que se nos puede presentar juntos O sois vosotros O... O... Va, no sé La duda es si cantáis cada uno individualmente O si cantáis los tres juntos algo a coro, ¿no? O sea, que tenéis que hacer algo para presentaros Hombre, a lo mejor Cruz puede hacer una de la bala O un verso O... O sea, como lo más... ¡Qué mundo que vivimos, eh! El torbre, decía tiempos sombríos Pero... A mí me parece que es más que eso Son re sombríos, ¿no? Je, je, je Ay, me manché La celulata, vamos a ver A ti, ¿qué te parecerás a ti la...? ¿Cómo? Uy, uy, uy ¿Qué? Si la ciencia ficción Se anticipa a la realidad Marca la realidad Si es, eh... Si realmente es la ficción El humano Pues tan nueva película Ah, sí No 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 La realidad supera la ficción Ayudando, Lucía, saluda Buenas tardes Hola, Normita Norma Menaza, también María Norma Se incorpora Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Por dónde andamos hoy? Hoy andamos que el 80% De los viejos después de los 70 años No saben cómo llegar a fin de mes En España El 80% Menos nosotros dos Que ya no sabemos ni dónde empieza el mes Ni dónde termina No me empieza el mes De tener la cara por eso Hoy lunes y martes de carnaval En otros países es feriado Claro Recién el miércoles van A trabajar Claro ¿Por qué hay? No, no Vamos a ir invitando aquí amigos Para que se encuentren A nuestra emisión en directo Pueden compartir si lo desean En su Facebook Porque si somos más Podemos ser mejores ¿Está siendo de locutora? ¿O está dando el pago? ¿Eh? ¿Está siendo de locutora o de loc? De locutora Sí, Norma Te tenés que ocupar de algo Porque Clemón Y Krugan está arriba del escenario Que son dos obreras Sí, sí O de la cámara O de la cámara chica De esa que tenés en la mamá Sí ¿No? Bueno ¿Y sí? De esta, de la Samsung Con la, esta Sí, sí ¿Cómo se llama? La pistolita La tablet La tablet La tablet La tablet ¿Por qué se llama la tablet? Porque es como una tableta ¿Y por qué se llama tableta? No sé No me lo he dicho ¿Por qué utilizan el inglés? Por estas cosas ¿Ah, sí? Muy bien Y yo soy perfectamente un ignorante La verdad Sabio, sí Pero ignorante ¿Qué? ¿A qué? ¿Cómo? ¿Qué ignorancia? ¿Qué ignoras? No sé cómo se Pregunto por qué se llama tableta En lugar de tableta Eso es una ignorancia Eso debe ser Alguien que no sabe ¿No? Que España está sometida a Inglaterra El otro día había un vídeo de ¿Cómo se llama? El andaluz ese que le dio un infarto Anguita ¿Ah, eh? Decía que España está vendida ya al extranjero Que le han vendido totalmente ¿Viste? Viste Víjalo ¿No es ese teajo, no? Sí Sí Entonces yo soy ignorante porque Todavía no sé eso Pero bueno Pero uno llega a no saber Si es español o es inglés ¿No? También con tanta compra No Más bien uno Si es español o es europeo Uno llega a estar cabreado Y no saber por qué Se enferma uno Claro Ah, lo viejito Esto que no se van a comer ya La precariedad Hace que se enfermen más ¿Entendiste? Joder, vaya mundo que producimos Nuevo estilo Bueno, nosotros no, pero Sí, nuevo estilo, eh Qué bonito Muy bonito ¿Entendiste? Pero como un trabajo No como un juguete Sí De colaborar con eso, sí Bueno Y cuando te mandan corazones Te tenés que enternecer Cuando me mandan aquí corazones Corazones A ver, por aquí Mendizaba el Oscar Hola amigos Aquí en Argentina Ni siquiera llegamos a la quincena Con las jubilaciones Ay, por favor Leonardo Leo Ríos Echeverría Dice, maestro Mezcla colores, olores y sabores Parece una fruta María José Asean Buenas tardes Plebe Cruz dice que esto parece una fruta Sí, es verdad Tiene los colores así Sí Ayu, Andalucía Feliz fiesta de carnavales Hola ¿Para dónde? Ayu Carlos Alberto Villegas Buenos días Desde Tabasco, México 9.40 Muy bien Mendizaba el Oscar Hermoso el cuadro Pero a mí te parece una fruta Dice Cruz Sí Parece una fruta Olores Un rayo de luz Que no se registra como luz Un velo Que se cruza definitivamente Antes que ocurra nada Después Alguien imagina lo ocurrido Que nunca ocurrirá Y nadie considera verdadero Ningún momento Sino aquel Que nunca ocurrió Ay, mamá mía Sí, es una definición de inconsciente La verdad Tal vez la mejor de todas Con respecto a la poesía ¿Cómo escribís para que sea poesía? Jessica Torres Con respecto a la poesía Mirá, tú escribes Es muy fácil Tú escribes Y después te comparas Con Paul Eluart Raúl González Tuñón Béltor Brett Y si estás Emparentada Es poesía Y si no estás Emparentada Tienes que usar Yo soy así Yo explico Lo que hacía Por eso se puede hacer De otra manera Yo leía a los poetas Un gran poeta No Buscando un ritmo Buscando una carencia Una cadencia Y a veces encontraba Y entonces me quedaba Y decía Este debe ser un poema Mira Una vez lo fui a ver A Raúl González Un cuaderno entero Con cien páginas escritas Se lo leyó todo Mientras yo estaba ahí con él Y me preguntó Esto me parece que lo conté Pero es tan hermoso Me dijo Joven ¿Usted para quién escribe? Para el pueblo Por supuesto Bueno Aprenda a puntuar Porque el pueblo Sin puntuación No va a entender un carajo Me dijo Y yo ahora Soy uno de los mejores Puntuadores Pero qué cosa Bueno Entonces salí Y había un cesto de basura En la calle Lo rompí el cuaderno Y lo tiré Y al mes y medio Publiqué Pequenestoria El primer libro Y viste La vida es así Laura dice Que está compartiendo Gracias Laura Estamos pintando El paisaje otoñal Que pidió Nuestro compañero Del exterior Ay qué lástima Uy 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 Estos colores No hay más Ahora fíjate Si hay una redonda Eso Y ahora tengo que apretar Vení vos Vení vos Apretá el color Este por acá Apretá por ahí Fuerte Bueno Está durísimo Está duro Viste Bien Jessica Torres dice gracias por la aclaración ¿qué cosa? Jessica Torres gracias por la... ¿qué le aclaré? a Jessica Paquí Robles buenas tardes a todos amenaza, hoy me ha llegado el nuevo cuadro ah, hoy te felicito es magnífica te felicito, querida cuanto más la miro, más la descubro gracias por su trabajo vos sabés que los cuadros necesitan mirarse mucho a mí me pasa que a veces me doy cuenta un cuadro que pinté hace un año, dos años, tres y le encuentro algo que cuando lo pinté y lo miraba no le veía es una técnica de venta además los grandes marxán si vos querés, te dejan el cuadro un mes en tu casa para que vos lo mire varias veces antes, no los cuadros caros Fernando Fleite dice buenas tardes, saludos hola Jaime Cossack dice la vida también se puntúa si, claro, por supuesto imagínate, echaste 20 pólvulos detrás del otro que se lo imagine no puede y bueno, sí, hay que puntuar bueno, imagínate dos, tres años sin alzal no, no, sí, se puntúa yo creo que hasta los amores deben ser, deben puntuarse no, que de vez en cuando tomar un poco de distancia le hace bien el amor que me dijiste Joseph Díaz saludos, manda Joseph Díaz ¿quién? Joseph Díaz hola, ¿qué tal? saludos la vida se puntúa hasta el punto final también sí la verdad es la única que tiene el punto final muchos, muchos pensadores pensamos que la vida es una decisión es decir, es un punto porque hay muchos puntos seguidos en la vida, ¿no? cualquier enfermedad es un punto y seguido porque con cualquier enfermedad el sujeto aunque más no sea inconscientemente piensa que se va a morir entonces es que hay un punto ahí pero el punto y seguido bueno, el viejo de Borges murió a los 99 ¿a cuánto hay? te voy a contar una historia él decía que antes de los 100 se muere de casualidad pero después de los 100 uno decide morir y se murió a los 29 para no tener que decidir claro, acostumbrado a la madre Elizabeth dice que va quedando lindo el cuadro vas a ver, ahora lo que... dame el coso blanco pero no lo da te voy a pedir que cierren los ojos un segundo no cinco segundos contá hasta cinco uno, dos, tres, cuatro cinco despacito contá amenizaba ¿le escuchaste? ¿escuchó? no, si no cierra los ojos no sirve bueno, contestá amenizaba ah, cerramos los ojos de acá apuntá para otro lado le tapamos, dale apuntá la norma apuntamos a nada mirá oh, Dios sí sí, sí, sale sí, sale sí, dice amenizaba se escuchó ahora le estamos cerrando los ojos ya está volvemos a abrirlos la cámara ya está abrimos los ojos coño, yo los cerré ¿qué dice Carlos Zambrano? ¿cómo? Carlos Zambrano dice coño, yo los cerré excelente pintura dice yo cerré toma paisaje otonial europeo Laura López dice a vosotros por estos momentos que acercáis qué conversaciones por cierto me encantó la presentación del sábado de Freud y la que han hablado seis el psicoanálisis en grupo cero se hace cercano a todo el mundo gracias y Mendizaba el Oscar dice hermosa dice pa' esta quietonia europeo a ver ponémelo por allá si lo veo tiene un poco de a ver que le hizo ah el paisaje detrás el paisaje detrás de la nieve qué lindo Mendizaba está lindo felicitaciones maestro Carlos Zambrano